El pasado mes de enero el Barça y Dembélé se encontraban más lejos que nunca. El club dio la espalda al jugador ante su negativa a renovar y Xavi reconoció en rueda de prensa que no contaría con el francés hasta final de temporada. Pero finalizada la ventana de fichajes de invierno, el técnico reculó, volvió a contar con Dembélé y el galo está respondiendo en el campo. Además, la inercia positiva del equipo y su clara mejoría a nivel deportivo han repercutido en el clima interno del club, quien ahora mismo sí maneja la opción de renovar a Dembélé. El diario Sport asegura que el extremo mantiene una gran relación con Xavi y ahora tanto club como deportista podrían sentarse para barajar la opción de una renovación corta que satisfaga a ambos. El Barça estaría pensando en renovar al francés un máximo de dos años, aunque Dembélé debería rebajar sus pretensiones y aceptar una oferta que no estaría a la altura de lo que en su día reclamaba su representante. Pero ahora todo va viento en popa y la cita de la fuente afirma que Dembélé le comunicó a Xavi este mes de febrero su intención de querer continuar de azulgrana.